¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron los desafíos o las misiones de la semana 3. Y una de esas misiones nos dice que tenemos que usar un cable de escalada en el circuito de Chunker o la caverna de control. En este video les voy a enseñar cuáles son esos cables para que puedan hacer su desafío bastante rápido y sencillo. Así que vamos con el intro. Para hacer este desafío lo más rápido y posible les recomiendo venir a la caverna de control, ya que aquí va a haber más cables de escalada. Vamos a venir aquí, abajo del dirigible y es que los cables de escalada son estos. Usamos este. Bueno amigos, un pequeño contratiempo, pero bueno, los Tarekard ya saben cómo son hoy en día. La primera ubicación que les quería enseñar para el desafío del cable de escalada es aquí, exactamente abajo del dirigible de la caverna de control. Ahora lo que vamos a hacer es buscar los del circuito de Chunker. Ahorita les enseño la ubicación. En el circuito de Chunker hay tres ubicaciones. Les recomiendo yo la que se encuentra aquí. De todo lo más, al final de esta tirolesa hay otro exactamente igual, a la cima de esa piedra enorme. Son estos cables de aquí. Nosotros subimos y como ven ya tenemos las dos ubicaciones y ya tenemos nuestro desafío. En el circuito de Chunker la ubicación que vamos a utilizar es aquí. Con esto ya tendremos nuestra deliciosa XP bastante rápido y sencillo de cómo hacer este desafío. Por si no sabían las ubicaciones, igual hasta allí al fondo de esta piedra. Este mapa está buqueado, no me deja muy bueno. Hasta acá y otro. Pero bueno amigos, espero que este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, me ayudarán mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SACUV3 en la tienda en Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.